Música 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 La experiencia también Mentejando para los muchachos La clase, el fútbol El fútbol que está bonito acá en las flores Y el adelante, ya que en nuestro barrio estamos avanzando poco a poco Comenzamos mal, pero ya estamos yendo con un poquito de suerte Música Música Emancipación Está atento, está atento usted A ver el presidente, a ver el presidente A ver el presidente A ver el presidente A ver el presidente A ver la participación ¿Y qué tal está pidiendo guantes? Adiós A ver la historia Estoy confiado, estoy confiado Ahí está Ahí está Ahí sacando la cara por el barrio Sí, recién estábamos empezando, ¿no? Vamos a hacer un buen campeonato Y eso esperamos Ya Hoy te tocó anotar bastantes goles Sí, sí, la verdad que Con los poderes que tenemos Podemos anotar, ¿no? Hay una combinación ahí de experiencia Con don Jorge en el arco La juventud de ustedes Creo que se podría hacer Se podría llegar a una buena posición, ¿no? Sí, sí, soñamos con el triunfo, ¿no? Con el triunfo de emancipación Sacamos la cara por el barrio Y bueno, estamos esperando Haciendo el triunfo Listo ¿Emancipación va campeón o prematuro? Va campeón y todavía por goleada va ahí ¿A quién dedicálo? ¿Vos le con besitos hacías? A mi madre Y al viejo de mi amigo, ¿no? Que ha fallecido Listo, listo, gracias, gracias Lozones lo sigue jugando Uno por cero Roberto ¡Estabilitado! Está arrepentido totalmente De lo que acaba de hacer Oportunidades como esta No se te presentan a cada instante En los partidos Ha perdido una gran oportunidad Se va a querer matar Debe estar muy mal psicológicamente Consigo mismo Se sigue jugando La disputaba Toro y Lufrán La tiene Lufrán Caía Lufrán Vamos a ver qué pinta el árbitro Será falta En salida para el conjunto celeste La saca el arquero Diego Ahora la tiene De Guioba De Guioba controlado con Mats Y más para De Guioba El palo le dijo que no Por esta ocasión, señores Será Saque la teralla y se sigue jugando Le recomendamos Que en la puerta del estadio De San Silvestre Arena Tienen los guisos Doña Norma Tenemos arroz con pollo Desde 5 soles A chanfainita Con tallarines rojos Bien servido Si gusta acompañarlos Está Maracuyás Doña Flor Tiro libre Para el conjunto celeste Ahora lo juega Mats Rebotaba en el defensor Iba a la defensor Luigi estaba ahí Para el conjunto de las Lozonias Lateral tiro libre Ah no, cobraron el tiro libre Porque hubo una plancha El jugador Se le iba Va a sacar el portero Diego Está perfilado Está con ganas de revancha Está con una gana de revancha El penal que le hicieron Estaba totalmente tapable Fue por el medio y por arriba Para las condiciones Que tiene el arquero Estaba Estaba en óptimas condiciones Como para poder taparlo Pero A veces sucede eso Estamos acá al lado De los cuerpos técnicos De ambos equipos Se sigue jugando La tiene Diego Controla Diego Hace una llamada de atención A sus defensas centrales Les hace una señal A sus defensas centrales De los cuerpos Y ya está Somos Suscríbete ¡Gracias!